Bueno muchachos, hoy lamentablemente debo partir temprano, entonces la idea es que tratemos de hacer rendir la clase lo mayor posible y breguemos a no hacer el break para podernos ir tempranito. Bueno hoy hay varias cosas, entonces para hoy estaba pendiente que repasaran el tema de herencia y sobrecarga, que eran los dos temas planteados para esta semana, la idea es que los traigan leídos, aquí no venimos a dar una clase magistral acerca del tema, también vamos a hablar acerca de las actividades que se entregaron, o de la actividad que se entregó que fue el mini proyecto, a dar como una especie de retroalimentación general, vamos a realizar el segundo quiz hoy, ahora apenas pues finalicemos y les voy a explicar pues como es la mecánica del nuevo mini proyecto que hoy se asigna, y se entregará dentro de 10 días. Bueno muchachos, iniciamos entonces con la retroalimentación de la entrega anterior. Estuve pues revisando, o sea, aunque unos ganaron, otros perdieron, digamos que la media, si uno saca un promedio de las calificaciones es muy bajito, ¿cierto? Puede que esté por encima de 3, pero sigue siendo muy bajito. ¿Qué se reflejó en general en los entregables? ¿Cierto? Entonces, recuerda que yo les di unas recomendaciones muchachos, cuando yo les di una recomendación, unos tips, tienen que ver con el valor agregado que hay que hacer una actividad, ¿cierto? O sea, si uno dice una actividad, hay que hacer tal cosa. Pues en este caso, por ejemplo, buscar un elemento a monitorear, ¿cierto? Y de ese elemento había que sacar unas observaciones y unas conclusiones, había que hacer un ejercicio previo, como les mencioné, o sea, había que hacer un ejercicio previo de evaluar qué se iba a monitorear, no simplemente elegir un elemento porque sí, porque era el más fácil o porque fue el que primero se encontró en internet, no sé, una lección al azar. ¿Por qué había que hacer un trabajo previo? Porque precisamente lo que vos ibas a monitorear y la gráfica que obtuvieras se reflejaba en las observaciones y las conclusiones, ¿cierto? Si el elemento que vos estabas monitoreando no tenía una gráfica que yo pudiera observar o, digamos, explicar, las observaciones y las conclusiones iban a estar casi que malas, ¿cierto? Es porque si yo veo una gráfica en la que no observo nada, pues ¿qué observaciones voy a colocar? Usted me puede decir, pues, pero finalmente si no se observa nada, pues la observación no es ninguna, no. O sea, el problema viene más atrás. El problema viene en lo que yo elegí para monitorear y posiblemente cómo lo esté monitoreando, ¿cierto? Entonces, lo que estoy viendo en general es que falta profundizar en los temas, muchas veces. Generalmente las prácticas, las prácticas que yo pongo son abiertas. ¿Cuál es el objetivo de que sean abiertas? De que ustedes se pongan retos, ¿cierto? Esos retos generalmente se los ponen ustedes mismos. O sea, es muy fácil hacer algo simple, ¿cierto? Que medio satisfaga lo que se está pidiendo. Eso es muy fácil. Lo verdaderamente complicado es asignarse un reto personal, ¿cierto? Entonces decir, vea, yo voy a monitorear tal cosa porque parece ser complicada o porque parece que me aporta mucho más de lo que yo podría saber, ¿cierto? monitorear, por ejemplo, la memoria, casi que a nadie le va a aportar, pues porque ya todos sabemos cómo hacerlo, se mencionó aquí muchas veces, ¿cierto? Entonces, ustedes pudieron tranquilamente ver monitorear la memoria, pero ¿qué te aporta monitorear la memoria? Nada, porque ya se hizo. O sea, muchachos, todos los mini proyectos van a ser de este estilo. Cuando me refiero a este estilo es que van a ser abiertos. O sea, yo les propongo que hagan algo. No les digo cómo lo hacen. Ustedes lo hacen cumpliendo las pautas y obviamente se ponen el reto de hacerlo muy bien, ¿cierto? Todas las prácticas son así. Yo no les voy a decir, vea, hágame tal algoritmo que me saque la suma de tal número, de tales números. Nunca voy a colocar eso, ¿cierto? Miren que eso, si ustedes se ciñen al pie de la letra, es hacer el algoritmo. Suma lo que suma y sale el resultado y ya, perfecto, salió. ¿Qué reto había ahí? ¿Qué valor me generó a mí? Nada. Inclusive ese algoritmo que yo les estoy pidiendo puede estar hecho en internet. Entonces, la verdad, no me agrega ningún valor. Entonces, hago esta retroalimentación, muchachos, para que lo tengan en cuenta. Todos los mini proyectos son así, ¿cierto? Todos necesitan un análisis, todos necesitan una definición propia, ¿cierto? Todos necesitan ir un poquito más allá, consultar, mirar cómo funciona tal cosa, mirar qué hace tal otra, ¿cierto? Y hacer análisis profundo, ¿cierto? No, simplemente hacer un algoritmo, entregarlo y medio funcionó, ¿cierto? Bueno. Sí, no, en general es eso, muchachos. En general, la idea es esa, o sea, la idea es que vamos un poquito más allá. No se olviden de esas palabras, vamos un poquito más allá. Voy a poner ejemplos, voy a poner ejemplos de cómo ir un poquito más allá, muchachos, para que no repitamos lo que hicimos en este ejercicio. Bueno, voy a hablar del backup, por no irme por el otro lado. Vamos a poner el backup. Cómo ir un poquito más allá del backup, ¿cierto? Entonces, muchos, supongamos que cómo, cómo ganaba yo el punto del backup, o cómo lograba yo que el punto del backup tuviera la máxima nota, o al menos la máxima, la nota para ganar, ¿cierto? Tenía que hacer un script que llevara a un medio externo el que fuera, como fuera, y que tuviera una secuencia de control, ¿cierto? Que preguntara algo. Entonces, muchos utilizaron el copy, ¿cierto? Copiar de tal a media tal, ¿cierto? Finalmente, finalmente, así es posible hacerlo. Pero entonces, en esa copia, muchos no validaron, por ejemplo, bueno, yo, ustedes creen que yo tenía el mismo nombre de la unidad, por ejemplo, que tenían ustedes. Posiblemente yo corría el script de ustedes y, error. ¿Y error por qué? Pues porque yo no tengo ese nombre. Entonces, miren que si uno va un poquito más allá, uno pregunta, ven, vamos a mirar a ver si si existe una unidad con este nombre, o si yo debo seleccionar el nombre, o si yo debo ir a mirar, o chequear, o hacer alguna cosa, ¿cierto? Entonces, miren, eso es a lo que yo llamo ir un poquito más allá. O sea, había que hacer eso, pero bueno, validemos que se haga bien, ¿cierto? Porque si no, pues, no está bien el código. Entonces, era más o menos así. Ejemplos, muchachos, o sea, ese era el más fácil. El más fácil era copiar a un disco externo que estaba conectado por un puerto USB y que se mostraba en media. Por ejemplo, los linux viejos no montaban los dispositivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si ustedes se hubieran enfrentado con un linux viejo? ¿Cierto? Les hubiera tocado montar el dispositivo, reconocerlo y hacer la copia. Entonces, miren que hoy es fácil porque lo reconoce, pero en otra época no lo era. Y el backup pudo haber sido el mismo. Entonces, miren, un ejemplo muy claro. ¿Cómo pudieron haber ido más allá, muchachos? Hay muchas formas de hacer backup de una plataforma, muchísimas. Entonces, por ejemplo, a través de correo electrónico, ¿cierto? Ustedes hubieran podido utilizar una funcionalidad de CMTP en el linux que les enviar a un correo electrónico. Ustedes decir, vea, este archivo yo necesito enviarlo por correo electrónico a tal persona. Eso se puede, ¿cierto? Es un poco más complejo, pero ahí es donde yo me refiero a ir más allá. Y eso es un backup. Es un archivo que yo no quiero que se me pierda y ya lo tengo en el correo electrónico. Entonces, yo sé que ya no se me va a perder, ¿cierto? Eso puede darse un ejemplo. Otro ejemplo, llevarlo a un punto de la red. Conectar dos máquinas, si las tuvieran, o por ejemplo, ahí en esa sala de computadores, llevarlo de un computador a otro. ¿Cómo se hacía eso? Con SCP, con copia segura, ¿cierto? O con SSH. ¿Cierto? Ustedes, por ejemplo, en Otocolo, transferían un archivo a un usuario que esté logueado, por ejemplo, en otra máquina. O a un usuario que tenga, pues, credenciales dentro de otra máquina. Eso era otra forma de hacerlo en red, ¿cierto? ¿Qué otra forma había de hacerlo en red? Por ejemplo, hay formas muy novedosas de hacerlo. Muchachos. Y son muy simples. ¿Alguien, alguien de ustedes conoce Dropbox? Te voy a mostrar qué tan fácil hubiera sido hacer esto y qué tan buena nota hubieran sacado. Miren, muchachos, por ejemplo, este. Dropbox. Dropbox es un software que está en la nube que te permite sincronizar las carpetas de tu computador, ¿cierto? Vos tenés unas carpetas en tu computador, vas y creas una cuenta allá, das las credenciales para que él se pueda conectar a tu computador y él te las sincroniza. Y ahí tenés un backup de la información en línea, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hubiera sido el backup de eso, muchachos? Hubiera sido sencillísimo. Generalmente Dropbox crea una carpeta que se llama Dropbox, ¿cierto? Mírenla por acá. Ahí la señalé. Hacer el backup por medio de Dropbox hubiera sido hacer una copia de esa carpeta. Mucho más fácil que llevarlo a un medio extraíble. Y yo creo que hasta más seguro, porque ahí ya no hay pérdida. Pero, o sea, es demasiado fácil lo que está ahí. Inclusive más fácil que lo que hicieron. Pero, ¿dónde está el valor agregado? En la novedad, ¿cierto? Miren qué novedoso es que se vaya por allá. Yo no tengo el trabajo sucio de hacerlo. Y miren que se hace automáticamente. Cada que yo vaya y lleve algo. Así también existe otro que se llama Ubuntu One. Ese se conecta directamente con el Ubuntu y todos tenemos el Ubuntu. Pues al menos todos podríamos tener el Ubuntu One. Es exactamente lo mismo. Es un software que te permite sincronizar. ¿Cierto? ¿Cómo lo hace? A través de una carpetica. Esa carpetica se llama Ubuntu One. Ahí la acabé de señalar. Se llama Ubuntu One. ¿Cómo hubiera sido ese backup? Llevar la copia, llevar el archivo Ubuntu One. Y Ubuntu One se encargaba de sincronizar. ¿Cierto? Estas carpeticas Dropbox y Ubuntu One sincronizan cada cierto tiempo. ¿Cierto? A no ser de que uno las obligue a que sincronicen ya. Se pudo haber buscado, por ejemplo, una forma a través de script de sincronizar ya. ¿Cierto? Por ejemplo, a través de Linux o de Ubuntu se puede hacer por aquí. Por System Preference Ubuntu One. ¿Cierto? Y usted le dice aquí que sincronice. Por ejemplo, ahí está sincronizando. Por ejemplo, buscar la forma de cómo hacer esto por scripts. miren, muchachos, qué tan fácil y tan novedoso es. Habían muchas formas de hacerlo. ¿Cierto? Había, por ejemplo, otra forma de llevarlo a un CD. ¿Cierto? Quemar el CD, sacar el CD y anunciarle al usuario que ya puede retirar el CD. Pues que ya lo puede tomar de la bandeja. No era simplemente que hagamos una copia de una unidad que ya existe. Entonces, a eso me refiero, muchachos, con el valor agregado. Y miren que yo no les digo. Yo no les digo, vean, me tiene que hacer una, una, me tiene que hacer un backup por Ubuntu One. Usted verá cómo lo hacen. No, porque todos van a hacer exactamente lo mismo, porque el backup es igual. Es que novedad deben hacer un backup por Ubuntu One. Para que lo hagan todos diferente. No, no tiene ninguna novedad. ¿Cierto? Entonces, miren, a lo que yo me refiero con ir más allá. Inclusive existen, existen elementos de software para hacer sincronización. Hay comandos y hay ejecuciones que yo puedo colocar inclusive en el Chrome Tab que me hacen ese tipo de ejecuciones. No era este caso porque no queríamos automatizarlo. Pero, pero, pero hay otras cosas, muchachos. Pues la conclusión es que hay otros, otras formas de hacerlo. Entonces, la invitación, muchachos, es para que en la próxima entrega pongan a volar esa imaginación y, y, y hagan algo más allá de lo que se les está pidiendo. ¿Cierto? O sea, hagan bien lo que se les está pidiendo y den un valor agregado. O sea, algo diferente. Bueno, muchachos, eh, como me imagino que ustedes ya debieron de haber leído las diapositivas, voy a entrar directamente con con los, con los ejemplos. Los ejemplos están entonces ahí en la plataforma. La idea es que los tengan ahí descargados, muchachos, para que vayan haciendo seguimiento más. Descargados, muchachos. Bueno muchachos Gracias por ver el video 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 Bueno muchachos Ustedes ya se debieron de haber leído la teoría Entonces vamos a la práctica Bueno Primero Empecemos por resolver las dudas ¿Tienen alguna duda con la teoría? De herencia Empecemos por herencia Recuerden muchachos que es herencia Herencia es uno de los pilares de la programación orientada a objetos En resumidas cuentas que es la herencia La herencia es poder copiar las propiedades de una clase existente De forma que yo pueda crear una nueva clase Más especializada que ella ¿Qué se logra con esa herencia? Entonces se logra Bueno yo tengo la clase A Entonces saco una copia de la clase A Y a esa copia le hago unos cambiecitos O mejor dicho le agrego cosas más bien Le agrego cosas Entonces miren que Si uno hace Si uno hace una Una intersección Entre la nueva y la vieja ¿Cierto? Queda la clase A O la clase original ¿Cierto? Entonces miren que La clase que yo saco es una clase Más especializada Entonces por ejemplo muchachos La idea es la siguiente Supongo que yo tengo la clase A ¿Cierto? Con la variable 1 Con la variable 2 ¿Cierto? Con la función 1 Y con la función 2 Entonces yo quiero sacar Una clase Entonces según la teoría Que les estoy diciendo ¿Qué es? Es sacar una copia exacta De esa clase Entonces como voy a sacar Una copia exacta Pues me voy a traer La misma variable 1 La misma variable 2 ¿Cierto? Me voy a traer La misma función 1 La misma función 2 ¿Cierto? Pero como el objetivo Era hacer una más especializada Entonces le voy a agregar Unas cositas ¿Cierto? Entonces le voy a agregar Una variable 3 Y una función 3 ¿Cierto? Entonces miren que Este core O este bloque Siempre va a ser exactamente El mismo ¿Cierto? Pero en la práctica Muchachos No se hace así O sea yo no saco Una copia de A Vuelvo y copio Todo en memoria Y hago eso ¿Cierto? Porque no tendría sentido Casi que ahí estoy Creando una nueva Entonces lo que se hace En la práctica Es que Yo tengo por ejemplo La A Con la variable 1 Variable 2 Función 1 Y la función 2 ¿Cierto? Entonces lo que hago Es que digo Bueno voy a crear Una clase B ¿Cierto? A esa clase B Le voy a poner Una variable 3 Y una función 3 Y adicional a eso Voy a decir Que esa clase Es derivada De A ¿Cierto? Perdón Esta es la clase B ¿Cierto? Entonces miren Lo que sucedió ahí ¿Cierto? Estoy creando Una clase nueva Miren que esta es nueva Esta clase es nueva Totalmente nueva Pero conserva Las propiedades De quien la heredó ¿Cierto? Era como yo ponía La analogía Cuando Cuando una persona Tiene un hijo El hijo hereda Las mismas características Del papá ¿Cierto? Pero Obviamente No es igualito Al papá ¿Cierto? Tiene sus propios elementos Pero Tiene el legado De alguna forma El legado genético Entonces más o menos Eso es lo que pasa aquí ¿Cierto? Vamos a ver Como se hace eso En C++ Muchachos ¿Alguna pregunta? Listo muchachos Bueno entonces para los que están siguiendo allá muchachos Vamos a abrir Herencia Construct Que está dentro del paquetico De ejemplos de herencia Bueno muchachos Lo que les acabé de dar Fue un brochazo leve Con términos de programación Orientada a objetos ¿Cierto? Así funciona la programación Orientada a objetos Ahora vamos a aterrizarlo un poquito En C++ ¿Cierto? Entonces miren que en C++ Cuando estamos hablando de clase Hablamos de otras cosas Pues hablamos de otras cosas más especializadas Allí solo podemos hablar de variables y funciones O de datos miembro ¿Cierto? Pero en C++ hay que mirar Los atributos de si es privado o no es privado ¿Cierto? Los tipos de acceso El encapsulado pues como tal Tenemos que mirar ¿Como se usan las funciones? ¿Cierto? ¿Como funcionan los constructores? ¿Cierto? Yo no sé si ustedes en el esquema que yo acabé de pintar allá Se preguntaron ¿Qué pasa con los constructores? ¿Cierto? Miren vamos a hacer este ejercicio mental muchachos En esta imagen ¿Qué pasa muchachos? Si yo quiero crear un objeto de la clase A Si yo quiero crear un objeto de la clase A ¿Cierto? Este va a llamar al constructor Pongámoslo aquí Cons ¿Cierto? Va a llamar al constructor Entonces cuando yo creo el objeto Entonces cree el objeto No sé Objeto 1 ¿Cierto? En el momento que cree el objeto Se llama al constructor Se llama a cons Se llama a cons Bueno obviamente si está Obviamente la clase como se debe Se debe llamar muchachos ¿Como? Un nombre del constructor Se debe llamar cons ¿Cierto? Porque si no ese no sería el constructor ¿Correcto? Entonces aquí en este momento Se llama al constructor ¿Cierto? Recuerden que hace el constructor Inicializar todas las variables Inicializar todas las variables De esa clase Así funciona Entonces hasta el momento No he dicho nada nuevo Pero ¿Qué pasa muchachos? Si yo creo un constructor De la clase B Creo un objeto B Por decirlo así Entonces ya vemos aquí El constructor que se llame B Pues para seguir como con la misma Pues ¿Qué pasa si llamo al constructor B? ¿Qué debería ser el constructor Por definición? ¿Cómo? Llama también al constructor de A Pero no Por definición Eso es lo que debe hacer En final Pero por definición ¿Qué debería ser como mínimo Él aquí en este momento? Inicializar las variables De su propia clase ¿Cierto? Sin importarle otras clases Debería inicializar Las variables de su propia clase Las variables de su propia clase ¿Cierto? Entonces él como mínimo Debe inicializar var 3 Debe inicializar var 3 Pero recuerden muchachos Que como esta clase Es derivada de A Entonces hagan de cuenta Como si A estuviera por aquí metida ¿Cierto? Con sus propios atributos Y funciones Entonces Este constructor Debería obligatoriamente Llamar a Pues o Inicializar las variables de A Pues porque también Son parte de él Aunque estén por allá En otra función Que se llama base Aunque estén en otra clase Que se llama base Perdón ¿Cierto? Entonces ahí tengo un enredo Porque Si yo llamo a este constructor Y no me preocupo Por iniciar Yo llamo a este constructor Y me preocupo Por inicializar esta Que es la única de acá ¿Cierto? Y no las otras Que son de la clase base Estoy cometiendo un error Porque las de la clase base También son mías Yo las heredé ¿Cierto? Entonces Tengo que tener mucho cuidado Con eso ¿Cómo se hace eso En C++ muchachos? Entonces Entonces Vamos a partir Vamos a partir Muchachos Por crear una clase Que la vamos a llamar Clase A ¿Cierto? Recuerden que estos ejemplitos Muchachos Yo los saco O al menos este Hay unos que no son sacados De allá Este ejemplo O los de esta clase Son sacados De ese sitio C++ con clase Como les dije Por lo didáctico Porque es que van al grano O sea Aquí no estamos Improvisando En un No estamos improvisando En la En agregarle más Algo diferente A lo que sea La explicación De la herencia ¿Cierto? Porque necesitamos Concentrarnos En entender la herencia Entonces Esos ejemplos Me parecen muy prácticos Bueno muchachos Vamos a crear Una clase A ¿Cierto? Clase La llame clase A Esa clase Como todas las clases En C++ Pues va a tener Miembros públicos Y miembros privados ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien Muchachos Por favor Yo voy avanzando Porque hay cosas Por ejemplo Que se vieron La semana anterior Entonces Si alguien no recuerda Algo de la semana anterior O tiene las dudas O cree que vamos muy ligero Me lo informan Porque yo igual Continúo Si no lo hacen Entonces yo asumo Que muchas cosas Ya las deben saber Pues porque las vimos En la anterior Entonces recuerden Los miembros Pueden ser Públicos o privados ¿Cierto? Eso no es nuevo Para ustedes Entonces esta clase No será la excepción Deberá tener miembros Públicos o privados Entonces comencemos Por la parte pública ¿Cierto? ¿Qué tiene público? ¿Qué es esto muchachos? Constructor El constructor ¿Por qué es el constructor? Tiene el mismo nombre De la clase Porque tiene el mismo Nombre de la clase Correcto Bueno muchachos Aquí hay una forma Que ustedes no han conocido Todavía Que es Un tipo de funciones Que se llaman Funciones inline O la forma De expresarlas De alguna forma Recuerden Como creábamos El constructor Recuerden Como creábamos El constructor En otra ocasión ¿Cierto? Vamos a ir por aquí Lo voy a crear A la carrera Supongamos Que estamos Dentro de la clase A ¿Cierto? Vamos a suponer Que estamos Dentro de la clase A ¿Cómo creábamos El constructor? Le dábamos Clase A ¿Cierto? Abríamos acá Perdón Abríamos acá Supongamos Que la variable De la clase No Supongamos No La variable De la clase Es Dato A ¿Si lo ven? La variable De la clase Es dato A Entonces vamos A seguir Construyendo El constructor Valga la redundancia Entonces clase A Entonces yo lo que hacía Era que le decía Ah bueno A clase A A perdón A dato A Llévele 3 Por ejemplo ¿Cierto? Suponiendo que 3 Es un entero Suponiendo que Dato A Es un entero Perdón ¿Cierto? Esta era una forma Así creábamos El constructor ¿Recuerden que otra Forma cuál era? Bueno No No lo pongamos Como una constante Pongámoslo como Un 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 Una variable ¿Cierto? Y lo ingresamos aquí En el momento De llamar el constructor Hasta ahí está claro Muchachos Entonces así creábamos Un constructor ¿Cierto? Pero entonces miren La Miren Ah bueno Y aquí a veces Imprimíamos algo ¿Cierto? Decíamos por ejemplo Bueno Vamos a imprimir algo Para darnos cuenta De que pasó por ahí Sea Out Por ejemplo Hola ¿Cierto? Ya vamos en line Correcto Entonces era un constructor Típico de los que vimos En la Tutoría anterior Ahora ¿Qué pasa? Les voy a enseñar Una forma Más rápida O más simple De hacer un constructor Cuando el constructor Va a inicializar De forma constante ¿A qué me refiero Con constante? Ese constructor Por ejemplo Cuando le va a llevar A Datoa 3 Miren que no le ingresa nada Entonces miren Que tengo que hacer Una construcción Súper grande Para decir Bueno Clase A Y no tiene argumentos Y a Datoa Le llevo 3 Pues hay una forma Un poquito más rápida Pues no es que sea La exageración Pero que realmente Es más utilizada En SEMAS Así Así de hecho Es como suele uno programar Entonces miren Esta forma De hacerlo Muchachos Esta el nombre Del constructor Cierto Clase A Le doy 2 puntos Cierto Y le doy El nombre De la variable Con el dato Constante Que le quiero ingresar Antes de abrir Las llaves Antes de abrir Las llaves De esa forma Inicializo Ese constructor Cierto Supongamos Que ese constructor No tenga ningún Que ese constructor No tenga ninguna impresión O no imprima nada Cierto Entonces aquí Se cerraría la llave ¿Dónde? Si Repíteme Repíteme porfa Que pena No te entendí Voy a ponerle un 10 Voy a ponerle un 10 Algo Algo muchachos Aquí hay un error A ver A ver ¿Quién me dice Qué error hay aquí? Aquí hay un error Pero de esos Horribles Hay un 10 Hay un 10 Hasta vergonzoso Muchachos A ver Si se lo cogen Voy a empezar A mirar cositas Que son de C Esto no es Ni siquiera De C Más mal Primero que todo Estoy definiendo aquí Una variable X Dentro del Contexto De clase A Cierto Miren que Esta variable X Existe dentro Del contexto De A Entonces aquí No se puede Asignar una variable Entonces ¿Qué tengo que hacer? Primero que todo Tengo que definirla acá Por fuera Cierto Y acá No definirla Cierto Esa es una forma Así se puede Hacer muchachos Pero ¿Quién me dice Según la teoría Que hemos visto De programación Orientada Y los Y los elementos Pues de C Más Más ¿Por qué no Hacerlo así? Hay varias razones De por qué no Hacerlo así O sea Así debería funcionar Pero por qué no Hacerlo así Vamos a ver ¿Quién me dice? No está encapsulando A X A uno de los atributos Por ejemplo Aquí a X No lo estoy encapsulando Pero uno diría Eso no es problema A mí no me importa Que sea público O privado Supongo que sea público Entonces Ese no es el tropiezo Dígame otra razón Para que Para que no Debo hacer así Entonces miren Esta razón Inclusive Parte de C No tiene nada Que ver con C Mamá Les hago la pregunta ¿Cuál es el contexto De esa variable X? ¿O dónde se necesita Esa variable X? En el constructor ¿Tiene sentido Yo volver eso Una variable global A la clase Que se cargue En memoria Cuando yo creo Un objeto Cierto Sabiendo que La necesito Para inicializar Un constructor Que se inicializa Y chao Y pare de contar Entonces miren Estoy ocupando Un espacio En memoria Innecesario Porque esa variable Yo no la necesito Para absolutamente nada Para inicializar El constructor Miren que de hecho Miren que de hecho Esa variable Se utiliza Se utiliza En la creación Del objeto O sea que Se crea el objeto Se carga en memoria Una variable Para inicializarse Y no la vuelvo a usar Entonces ya por defecto Ya estoy metiendo Basura en la creación En la creación del objeto Ya estoy metiendo basura En la memoria Entonces miren que No tiene sentido ¿Cierto? Entonces ¿Qué hacemos Más bien? Lo que hacemos es Definirla en el contexto ¿Cuál es su contexto? Es el constructor Entonces yo tranquilamente Si quiero por ejemplo Llamarla como una variable Le puedo decir In x por ejemplo Igual a 3 Pero Eso también es Insuficiente Pues Para que eso Si finalmente Lo que voy a hacer Es el uso de 3 Claro que no sé Si ni quiera Si esto compile Pero si me entienden Muchachos O sea Yo no necesito Llamar una variable Para dar una constante Otra cosa sería Otra cosa sería Que yo quiera Que yo quiera Ingresar el valor En el momento En el momento En que se cree El constructor Entonces les pregunto Muchachos ¿Sería diferente esto? ¿Sería diferente eso? ¿O es una buena práctica Hacer eso? Si es una buena práctica ¿Por qué? Porque ahí lo que estoy dando No es una constante Sino un valor cualquiera Entonces cuando yo crea El objeto Y se llame el constructor Yo voy a tener que Ingresarle un entero Porque le estoy definiendo Un entero Pero bueno Insisto Miren que aquí Estamos utilizando Una metodología De definir la función En línea Si la ven No es como La que hice Por allá abajito Que abría los corchetes Grande Y daba las definiciones Por dentro O definida por dentro No aquí estamos Declarando y definiendo Inmediatamente En la misma línea Entonces acá No aplica esto Muchachos ¿Cierto? Acá no aplica Yo darle Por ejemplo Un in x ¿Cierto? Para eso Si tengo que hacerlo De la otra forma O sea Esto generalmente Se usa Para yo Inicializar El constructor Con una constante Que generalmente Es lo que uno siempre hace Uno dice Ah ya hay El constructor Tal cosa Bueno muchachos Entonces es la forma De hacerlo Acuérdense Que yo a un constructor Le puedo poner Lo que quiera Por dentro Porque un constructor No deja de ser Una función ¿Cierto? Entonces le puedo poner Por dentro Que imprima Para darme cuenta Que el constructor Se llamó ¿Cierto? Por ejemplo Ahí le estoy diciendo Que imprima Vuelvo e insisto En algo muchachos En esta línea En la definición De la función Miren Aquí le estoy diciendo ¿Qué? Estoy creando La clase A Que es un constructor Perdón La función A La función clase A Que es un constructor ¿Cierto? A esa función Le estoy diciendo Vea Dos puntos ¿Cierto? Usted va a entrar A inicializar El dato El dato miembro De esta clase Que es dato A Y de una vez Le asigna tres ¿Cierto? No nos pongamos Aquí a A crear cosas De una vez Asignele tres ¿Cierto? Y obviamente Tengo que abrir Los corchetes Pues por 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 estandarización Del código ¿Cierto? En el código Generalmente una función Se abre y se cierra Con corchetes Así no tenga Nada por dentro En este caso Si tiene algo por dentro Que es llamar El constructor ¿Está claro eso muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno ahora Vamos a crear una función Que se llama Leer A Una función Que se llama Leer A Esa función Va a ser constante Vamos a ver Recordemos muchachos Que es Una función constante A ver ¿Quién me dice? Solo deben saber ustedes Mucho más que yo ¿Qué es una función constante? ¿Quién me dice? ¿O cuándo declaro yo Una función constante? Cuando se preconcebren Esa valor Correcto Así es O cuando su operación Por decir otra cosa Cuando su operación Interna Es estática ¿Cierto? Voy a poner un ejemplo Si esa función Incrementar un valor Por dentro Un contador Uno Dos Tres Cuatro Eso sería una función constante No sería una función constante Porque miren que Su contenido Y su transaccionalidad Está variando Pero miren que En este caso muchachos ¿Qué hace esa función Leer A? Entregarnos al dato A Retorna el dato A Entonces miren que No hace nada diferente A retornar el dato A El valor que tenga En memoria el dato A Eso lo saca Y ya Para y contar Entonces eso es una función constante Bueno Preguntas pues Que tienen que ver Con lo que aprendimos Hace ocho días Ok ¿Por qué la define constante? Igual va a ser lo mismo Si se define la constante Ah Bueno Buena pregunta ¿Por qué se define constante? A ver ¿Quién tiene la respuesta por allá? ¿Para qué define uno Las constantes? Recuerden muchachos Que las constantes Tienen un uso de memoria diferente ¿Cierto? Cuando usted tiene una variable En memoria Esa variable tiene Diferentes transacciones En la memoria Y diferentes cambios ¿Cierto? Entonces por ejemplo A la hora de usted Ir a leer una variable Es diferente A la hora de ir a leer Una constante Cuando usted define Una constante Usted le está viendo El programa Vea señor Esta variable Nunca va a cambiar Yo la necesito así Entonces yo se la voy a poner aquí Y usted sabe Que siempre viene por ella Y no nos enredamos Ahí la tiene Eso nunca va a cambiar ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando es variable? ¿Cierto? El programa Tiene que hacer La búsqueda Tiene que estar pendiente De en donde está La ejecución De esa variable Porque esa variable Pudo haber Pudo haber Tenido ciertos cambios O O haber sido Modificada O inclusive Pudo haber Inclusido Cambiar de posiciones De memoria Haber sufrido un casting Y Y hacer otras cosas No sé O sea Esa variable Está en constante Movimiento Entonces ¿Para qué Defino Esto constante? Para ahorrarse Ese Ese costo De performance De memoria Generalmente Las constantes Siempre están ahí Entonces Él siempre La va a ir a buscar Al mismo lado O sea Es para optimizar Estas son técnicas De optimización Del código Pues si una función Retorna el mismo dato Siempre Mueva la constante Para que no tenga Que estar en ejecuciones Por ahí Inoficiosas ¿Queda claro muchachos? Listo ¿Quién me dice Para qué esta función? ¿Por qué esa función Tan simple Y tan Como tan sin sentido? Él me dice ¿Por qué la cree? ¿Por qué? A ver ¿Qué me dice? Eso lo vimos En la tutoría pasada ¿Para qué cree esa función? Una función Que eso lo retorna Dato A Para acceder Al atributo Al atributo En fin A la variable Porque hasta el momento No hemos creado Ningún objeto Pero si Puede ser el atributo Cuando el objeto Se cree Para eso Recuerden Ese atributo Dato A Es privado Entre comillas Pues porque Seguidita Vamos a ver Que significa Protect ¿Cierto? Supongamos En este centro Que es privado Entonces yo necesito Hacer qué Necesito hacer Una función pública Que la llame Entonces para eso Es simplemente Yo no puedo Acceder directamente Yo no puedo ir Por allá Con un objeto Y decirle B Dato A Punto Objeto Tal cosa Llévele tal cosa ¿Cierto? Yo no puedo decir Llévalos directamente Entonces qué hago Tengo que crear Una función pública Para que lo llame Y me lo retorne Así funciona Bueno muchachos Ahora vámonos Para El mundo De los miembros Privados Perdón Entonces Ustedes ya vieron De haber leído esto No debe ser nuevo Para ustedes ¿Quién me dice entonces Por qué En vez de colocar privado Ahí coloco protected ¿Qué significa? Para que sea Para que todo sea público Para las clases Para que sea privado Para las clases Para las clases ¿Qué dijiste al último? Pues que no O sea Para otras clases Correcto Así es muchachos O sea Yo necesito garantizar Le voy a poner un ejemplo Una analogía Yo tengo Una casa Cierto Y yo tengo un hijo Cierto Antes de yo tener ese hijo Nadie podía entrar a mi casa Pero entonces Ahora que tengo un hijo Tengo que garantizar Pues que el hijo entre Menos el mundo Entonces Yo le doy Una Otra llave Por decirlo así O Un permiso especial Al hijo Para que entre Pero a nadie más Cierto Entonces la regla Para el mundo Exterior Es que nadie Puede entrar a mi cuarto Pero el hijo Sabe que si puede entrar Cuando el quiera Entonces es una especie De excepción Esa excepción Para quien aplica Para la clase Derivada Cierto Para la clase Que se derivó Generalmente se define Siempre en donde Pues en la clase base O en la clase Principal De donde Digamos la clase padre Porque en esa clase Es donde yo tengo que Garantizar los permisos Del resto de cosas Entonces para eso Lo coloco Protected muchacho Queda claro hasta ahí Bueno Ahora vamos a crear Otra clase Cierto Que la vamos a crear Derivada Vamos a crear Una clase derivada Bueno muchachos Entonces De que se trata Esa clase derivada Es una clase Igualita a la anterior Miren Es exactamente igualita Lo mismo pero con B Cambienle A por B Pero tiene algo distinto Que es Esta connotación Que me dice Vean Pilas Esta clase B Ojo muchachos Con esta Con esto Para que nunca Se van a enredar Lo que uno coloca Primero Siempre es la clase Derivada La clase derivada O la hija Cierto Y lo que uno coloca Después es la clase base O la clase padre Cierto Entonces en este caso Me está diciendo Vean Pilas que esta clase B Es hija O heredón De la clase A Cierto Hay varias Este atributo público Es un tipo de acceso Que se le puede dar A la herencia A ver Los que leyeron muchachos Cuando yo Coloco Public ¿A qué me refiero? Ah bueno Antes de que me responda La pregunta muchachos Entonces ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que La clase B Derive de la clase A? ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente Quiere decir que La clase B Tiene sus propios Sus propios miembros Ahí los estoy inhalando Esos son miembros De la clase B Pregunta Estos serán miembros De la clase A También Les voy a poner Este dibujito Para que lo recuerde Miren el dibujito Que está allá Recuerden la A y la B Vuelvo y pregunto Ese Por ejemplo Ese bar 3 Y ese fun 3 Que tengo ahí abajo De la clase B ¿Harán parte de A? No ¿Por qué? La idea es que Extienda A O la La especialización ¿Por qué? Son datos propios de B ¿Cierto? Son datos propios de B Entonces lo mismo pasa aquí muchachos No es diferente Eso que yo señalé ahí Que está en B Lo que señalé ahí Que está en B Obviamente es de B Pues porque está dentro de B Pero agarrará parte de A ¿Sí o no? No Porque B es la clase derivada Y esta es la parte Que se especializa ¿Cierto? Porque la parte Que es de A O que se derivo No se vuelve y se copia Porque si no Entonces ¿Para qué? ¿Para qué tendría sentido Yo heredarla Si voy a copiar lo mismo? ¿Cierto? Entonces les cambio la pregunta Vamos a subir a la clase A Estos miembros de la clase A ¿Cierto? ¿Harán parte de la clase A? ¿De la clase A? ¿De la clase A? ¿Hacen parte de la clase A? Sí Sí, pues porque es su propia clase Sería el colmo no serlo Pregunta ¿Hacen parte de la clase B? Sí Sí Porque los derivó Cuando le coloqué esto Bueno muchachos Ahora sí que sabemos Cómo es la mecánica Entonces ¿Para qué es este atributo? Este public Que coloco O se lo asigno a la clase base Se lo asigno a la clase base Es para lo siguiente muchachos Cuando yo coloco public En la clase base En la definición de la herencia Le estoy diciendo A la clase heredada O sea en este caso A la B Le estoy diciendo Vea Usted por ser hija mía Puede acceder a todo lo mío A la clase A ¿Cierto? Con los mismos permisos Que están allá arriba ¿Cierto? ¿Qué permisos están allá arriba? Entonces dice Ah bueno miren El constructor es público Esta opción es pública Y el dato Es protected Entonces usted va a acceder a lo mismo Exactamente a lo mismo así ¿Cierto? Entonces listo Hasta ahí no hay problema Es una herencia común y corriente El problema O la diferencia Es cuando uno coloca Private ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando uno coloca Private? Le estoy diciendo Bueno Usted es hija mía Sigue siendo hija mía Pero pilas Todo lo que usted heredó de mí Todo Absolutamente Todo Va a ser privado ¿Cierto? A usted no le va a importar Si para mí era público O lo que sea Para usted va a ser privado ¿Queda claro? Entonces por ejemplo En este caso ¿Cómo queda la función Leer A Con respecto a B? La función Leer A Es pública en A En clase A ¿Cierto? Sí ¿Cómo queda con respecto a B? En este caso También sería Publica No Porque yo le dije Private Con private Si dice Pilas Aunque aquí sea pública Para usted ya es privada O para el mundo exterior Que se conecta A través de usted ¿Cierto? Para el mundo exterior Que se conecta A través de usted ¿Si entienden Eso último Que acaba de decir? Porque finalmente Como ella es hija Pues Tiene permiso A lo que sea Pero en realidad Esa restricción Es para quien Es para quien Se conecta afuera Entonces mire Que para Para el que se conecta Afuera Vamos a hacer la pinturita Aquí muchachos Para que Más o menos Se la capten Entonces miren Como funciona Esa vaina Tenemos la clase A La clase B Y el mundo Y un muñequito Por aquí Que va a ser El mundo exterior ¿Cierto? Esta es la clase A Y esta es la clase B Resulta que la clase B Derivó de la clase A O sea que es como Como Ojo Es como No lo tomen Literalmente Es como Si A Estuviera aquí adentro ¿Cierto? Como si A Estuviera aquí adentro Porque lo heredó Pero es como Ojo muchachos Como entre comillas Porque en realidad Uno no copia esto acá No tiene sentido Entonces vamos a mirar Entonces aquí hay Atributos públicos Y atributos Protected Entonces vamos a empezar Vamos a empezar a hacer A ponernos en el papel Del mundo exterior Este man viene a consumir ¿Cierto? Este man podrá entrar Podrá entrar A public Sin ningún inconveniente aquí Si 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 Pues porque son público ¿Será que este man Podrá entrar por aquí Sin ningún inconveniente? A protected No 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 porque ya dije No pilas Que esto es privado Para el mundo exterior ¿Cierto? Aquí también hay unas public Y aquí hay unas Pongámosle aquí private Para que no Porque no hay más herencias Hacia allá En este caso Bueno Nos falta un ejercicio Viene B Viene B Como tal B A consumir A ¿Cierto? Entonces Viene y consume Esta Será como para A Ah bueno La herencia Vamos a colocar Que es Public ¿Cierto? Entonces ¿Cómo si cuando Viene B a consumir Hacia A ¿Cómo será esto? Público Y cuando Viene B a consumir Hacia este Protected ¿Cómo será esto? Público Porque para este Si es público ¿Correcto? Bueno Vamos a Que este muñequito Que es el mundo exterior Vaya a ver Entonces Va a venir a consumir Este ¿Cómo lo ve Desde afuera? Esta parte Pública Pública Porque está pública Para el mundo exterior ¿Cómo ve este muñequito De esta parte? Privada Privada No la puede acceder Es porque está privada Pero entonces ¿Qué pasa? Cierto Voy a tachar esto aquí Voy a cambiar Esta relación Ah bueno Coloquemos el ejemplo Primero con ella Para que vean ¿Qué pasa si este muñequito Quiere acceder A través Obviamente este muñequito Por aquí ya no puede pasar Cierto Descartado ese camino ¿Está claro hasta ahí Muchachos? Solo puede pasar Por arriba ¿Qué pasa si él se viene Por arriba Y a través de cualquier Función pública Aquí Trata De acceder Este dato Lo podrá hacer ¿O no? Si Si Porque ya utiliza Un intermediario Y para esto Es público Es claro Hasta ahí ¿Qué pasa si a través De este Este muñequito Intenta ir acá? Igual Igual Cierto Correcto Correcto Pero antes Ahora ¿Qué pasa? Si yo le doy Private Y tacho El público ¿Qué pasa si yo hago eso? Entonces Todo lo que está aquí Todos estos caminos Se cortan Para este muñequito Si lo ven Si lo ven Porque ya estoy Diciendo Hay pilas Venga Usted me lo puede acceder Pero por ciertas condiciones No así directamente Cierto Entonces tengo que establecer Las condiciones Para que desde acá Se pueda consumir acá ¿Cómo? Mirar cómo me puedo ir Con una función pública A consumir un dato privado Pero no así sencillo No sencillo Cierto ¿Queda eso claro muchachos? Es como un juego de caminos Es un juego de caminos Toca acceder a través de funciones Si claro Cuando Recuerden que cuando Recuerden que cuando Algo es privado No es que no se pueda acceder Cierto Cuando algo es privado No es que no se pueda acceder O sea Cuando yo le corto Cuando yo le corto El camino al muñequito Cierto Cuando yo le corto El camino al muñequito No estoy queriendo decir Que no Ya no puedo decir Ya no puedo decir Entonces siempre que Siempre que tengo Variables privadas Tengo que crear Métodos Exacto Entonces lo que yo les digo Muchachos O sea Cuando yo digo Que una variable es privada No es que no la pueda acceder Nadie Pilas con eso Que si no la pudiera acceder Nadie Pues que sentido tiene Tenerla ahí Cierto No tiene sentido alguno Cierto Tengo que tener Un mecanismo público Para llegar a ella Tengo que tener Un mecanismo público Para llegar a ella Cierto Miren que cuando era público Aquí en un lado Y público en el otro El muñequito Podía llegar tranquilamente Cuando yo le pongo La derivación privada Cierto Yo vuelvo a estas privadas Entonces miren Que aquí ya tengo que garantizar Que tenga que tener Un camino Que se pueda consumir Cierto No que pase derecho Pero cuando yo le pongo Cuando yo le pongo privada No estoy diciendo Que todos los datos Miembros de la clase Bases privadas Si Si, si Por eso te dijo O sea Pero no quiere decir Que ¿Cómo? ¿Pero qué? No estaría dejando Nada público Ningún miembro No, no Para nada No No estaría dejando Nada público O sea Es como si hicieras Lo siguiente Ya te voy a Mostrar aquí Mira cuando pasa eso Mira este Mira esta Vamos a suponer Que este valor Muchachos Es público Vamos a ponerlo Público también La pregunta es Ahí donde está Definitiendo la clase De hija Para colocar La clase Da como privada No estoy haciendo Privados Todos los datos Miembros de la vida Si, ya te lo voy a poner Ya te voy a explicar Mira Hice este dato Público Cierto Entonces este dato Es público Si esto estuviera Público Cierto Y alguien Quiera acceder Esto Y alguien Quiera acceder Dato A A través De clase B Lo puede hacer Derecho Cierto Si lo ven Lo puede hacer Derecho Pues porque Ya es público Aquí también Es público Entonces acceda A lo derecho Acceda derecho Ese dato Cierto Obviamente Ya lo podía acceder Derecho Desde aquí afuera Pero a veces Se da el caso De que uno Entra por la clase Derivada Y no directamente Cierto ¿Por qué? Pues porque Por ejemplo La clase base Puede estar escondida A veces uno usa Una clase A veces uno usa Una clase Y por detrás Hay muchas clases base Y usted ni quiera Se da cuenta De que es Entonces a veces Usted Ah ese dato Que está por allá En la clase base Es público Voy a ir A accederlo allá No Usted está viendo De frente La clase derivada Entonces usted Ah venga Voy a ir por el dato Que es público Cierto Que es este ejercicio Entonces Desde afuera Yo vengo Y digo Vea A través de la clase B Voy a acceder El dato público En la clase A Hasta ahí está claro Directamente Cierto Ahora voy a cambiarle Este atributo Le voy a poner Private Cierto Entonces miren En el momento En que le coloque Private a este Era como si hubiera Hecho esto Miren Como si hubiera Hecho esto Para esta de abajo Para esta de abajo Entonces ahora El que va a acceder De afuera Dice Ah ve Que chévere Voy a través De clase B Acceder Dato A Ah Pilas Que no puedo Porque este man Me bloqueó Esto acá Entonces Que tengo que hacer Tengo que acceder A una función Pública En clase B Que me permita Leer Dato A En este momento Lo podría hacer No Porque miren Que la única función Pública Que hay aquí Es Leer B Y leer B Nunca baile Dato A Si les queda claro Muchachos Entonces como yo ya le puse Private aquí Ah venga Entonces Que Vaina Me va a tocar leer Me va a tocar crear una función Que se llame Leer Leer A Por ejemplo Dos No sé Algo así Const Y que haga exactamente Lo otro mismo Cierto Que retorne A O Dato A Si es claro Muchachos Vuelvo y lo repito Voy a comentar esto Y voy a volver a repetirlo Para los que no entendieron Vamos a suponer Recuerden que aquí arriba Está la clase A Si no quiero Como no me cabe todo en la pantalla No muestro desde el principio Vamos a suponer Que en clase A Esta variable Es pública también Chévere Yo quiero poner todo público Cierto No hay problema Entonces listo Resulta que cuando doy aquí La clase base Le digo pública Entonces dice Ah bueno Listo Entonces Todo lo que venga por aquí Puedo acceder a eso Entonces ¿A qué me refiero Por ejemplo Con todo lo que venga por aquí Muchachos Por ejemplo A esta línea Por ejemplo Yo podría crear un objeto Por ejemplo Yo podría crear Por ejemplo Clase B Un objeto que se llame Clase B Perdón Clase B Mi objeto Cierto Lo podría crear Y yo podría darle Mi objeto Punto Dato A Si lo ven Yo creo que ahora es un poco más claro Con ese ejemplo Llévenle por ejemplo 3 Si lo ven muchachos Entonces miren que A través de mi objeto Que es de la clase B Estoy accediendo Dato A Que es de la clase A Pues ¿Por qué? Porque Lo estoy heredando ¿Cierto? ¿Qué pasa entonces? Esto es así de sencillo Porque esta es pública Entonces puedo Brincarme la seguridad Pero cuando esta es privada Ah Que vaina Ahora si me embalé Esto no se puede hacer Porque esta es privada Y no la puedo acceder directamente Entonces la tengo que acceder A través de una función De la clase B ¿Por qué no la puedo acceder Directamente muchachos? Primero que todo Porque el objeto Es de la clase B Y un objeto De una clase B No accede por ahí A objetos De la clase A Directamente En la clase A Entonces tengo que Construir una función Que diga Ah bueno Listo Pero entonces Como a mi me dijeron Que esto ya era privado ¿Cierto? Perdón Aquí estaba pública Pero aquí dijeron Que era privada ya Entonces Ah Jue madre Entonces Cuando me dicen Que aquí es privado Casi que me están diciendo Ah no señor Pilas que esto ya no es público Para usted Esto ya no es público Para usted Esto es privado Entonces quien me quiera acceder Lo debe hacer A través de una función pública Suya Como mínimo Entonces me tocaría Crear una función pública Que acceda A toda O sea Un nivel de seguridad Agregarle un nivel De seguridad Si es claro eso Muchachos Bueno Borremos esto Que coloque aquí Bueno muchachos Es simple En este caso En este caso Muchachos Entonces voy a crear Un objeto Voy a crear Un objeto De la clase B ¿Cierto? Ah bueno Cambiemos esto aquí Que recuerden que Este era privado Ah no perdón Ese era Protected Muchachos Y este acá Era Público Listo Entonces miren Voy a crear un objeto De la clase B Que lo voy a llamar Objeto ¿Cierto? Entonces miren Como funciona El tema Entonces Yo voy a llamar La función A ¿Cierto? Voy a llamar La función A Con el objeto De la clase B Entonces vuelvo y vuelvo A la pregunta Pero venga ¿Cómo vas a llamar eso? Si se puede Claro que se puede Porque es derivada Esta función Casi que es una hija De leer A Entonces O de esta clase Donde está esta función Entonces lo puedo hacer Y a su vez Con leer B ¿Por qué? Pues porque leer B Es de la clase B Que es propia Entonces vamos a compilar Y ejecutar muchachos Para que vean Que sale Entonces recuerden E más más E más más E más más menos O Herencia Herencia Construct ¿Cierto? Y herencia Construct .cpp Entonces compilamos Y ejecutamos Entonces herencia Entonces miren Lo que pasa Muchachos Cierto Cree el objeto Cree el objeto Miren Cree el objeto Aquí En este momento En que cree el objeto Aquí En esta línea 28 Llamé Los dos constructores Llamé El constructor De la clase A Miren que se imprimió Ahí en pantalla Y llamé El constructor De la clase B Cierto Después Posterior a eso Es que imprimo Tanto el dato A Como el dato B Y recuerden Que el dato A Y el dato B Eran que En el primer constructor Era 3 Y en el segundo constructor Era 20 Para B Miren que eso es lo que imprimes Ah bueno Muchachos Esperen un segundo Que yo no había guardado Los cambios acá Compilemos nuevamente Miren ahora si 3 y 20 Es que había cambiado El número Y no había guardado Los datos Ahora si Hasta ahí No hemos visto Nada novedoso Cierto Hemos utilizado La herencia Los constructores Se han llamado Solos Cierto Vamos a ver Otro ejemplo Que es el ejemplo Constructor 2 Este ejemplo Tiene algo en particular Muchachos Que tiene en particular Se acuerdan Que en el ejemplo anterior Lo voy a abrir Para que lo veamos También A los constructores Se les llevaba Un valor constante A los constructores Se les llevaba Un valor constante Entonces Pregunta En el ejemplo anterior Cuando creamos el objeto Nos tocó Ingresarle algún valor Al constructor No Porque él ya tenía Sus valores por defecto Entonces yo no me tengo Que preocupar Los constructores Se ejecutaron Solos Pero ese es un caso Feliz Que rara vez Pasa Cierto Es un caso feliz Que rara vez Pasa Que es lo que En realidad Pasa O como Funciona Realmente Las cosas Funcionan De la siguiente Forma Entonces vamos a crear Un constructor O vamos a En la clase A crear un constructor En el cual Si hay que agregar Un dato Cierto Que no es un dato Constante Lo que estábamos Tratando de explicar Ahorita Como hacíamos Para asignarle Una variable Entonces miren Aquí si se le tiene Que poner como argumento Al constructor Cierto Entonces miren Esta clase Es exactamente igual A la que teníamos allá Igualita Lo único que estamos Cambiando es que Que es lo único Que estamos cambiando Aquí Muchachos Con respecto a la otra Clase Que es lo único Que estamos cambiando Aquí El constructor Cierto Que hay de raro Con respecto a la otra Que en la otra Tenía un valor fijo En esta No tiene un valor fijo Entonces nos toca Ponerle al constructor Como argumento La variable Dentro de su contexto No por fuera Lo que expliqué ahorita Y decir Que a esa variable Se le asigna Cierto Hasta ahí No hay nada raro En vez de colocar Una constante Se le coloca Una variable Ahorita lo que pasa Verá que aquí No había ningún argumento Pues porque No necesitaba No necesitaba Ningún argumento Le estaba llevando Una constante Bueno muchachos Clase A Igualita Ahora vamos Para la clase B Entonces aquí Es donde está el punto Entonces Quiero que nos vamos A crear un objeto Muchachos Y a mirar Que pasa Entonces miren Lo que pasa Muchachos Cuando yo creé Un objeto Era lo que yo Les decía ahorita O el ejemplo Que yo les ponía Vamos a volverlo A ver ahí En el dibujito Entonces miren Muchachos Este ejemplo Entonces pilas Aquí yo me tengo Que preocupar Creo un objeto De la clase B Cierto Ese objeto Ah no Pues el constructor Mío El constructor Mío Debe inicializar Bar 3 Y ya Yo no me preocupo Espera un momentico Pilas Pilas Que usted también Tiene aquí La clase A Entonces usted Tiene que ir A inicializar También los De la clase A Pilas Con eso A bar 1 Y a bar 2 Pero entonces Como se hace Si el No se puede Meter allá Cierto Entonces vamos A mirar Como se hace En C++ Recuerden Muchachos Porque en el ejemplo Anterior No pasaba esto Porque eran Constantes Yo no necesito A virar nada Entonces Vamos a mirar Como se construye El constructor Valga la redundancia De la clase derivada Entonces miren Resulta que en la clase derivada Yo también quiero Que esta variable Dato B Se le ingrese Un dato Variable O no una constante Entonces Ah Pila Entonces Tengo que hacer lo siguiente Voy a borrar Y enseguida Y enseguida Lo cuadramos Entonces Según lo que hemos visto Pasa lo siguiente Se haría de la siguiente manera Se haría de esta forma Según lo que hemos visto Ah bueno Listo La misma El mismo cuento De la clase A Una variable Cierto Y esa variable Se la llevo A dato B Pero entonces Miren muchachos Que pasa algo muy curioso Que es lo que pasa Cuando yo cree el objeto Cuando yo cree este objeto Cierto Le tengo que pasar Tanto el argumento Del constructor De la clase A Como el argumento Del constructor De la clase B Pues porque tengo que Inicializar todo Cierto Entonces Aunque el objeto Sea de la clase B Aunque el objeto Sea de la clase B Tiene que inicializar Tanto la clase A Como la clase B Y eso no se puede hacer Olímpicamente Entonces Como lo logro Muchachos Entonces lo logro De la siguiente forma Ah Entonces yo le digo Vean Cuantos Cuantos datos Tengo que ingresar Para ambas clases Contando las dos clases ¿Cuántos tengo que ingresar? ¿Cuántos argumentos? ¿Cuántos datos Necesita el constructor De la clase A? Lo acabamos de ver Uno Uno ¿Cuántos necesita La clase B? Dos Uno Por el momento Uno Entonces ¿Qué hago? Pues Suficiente Como cuando yo creo Este objeto Lo primero que se llama Es el constructor De la clase B Entonces es sencillo Entonces lo que voy a hacer es En ese constructor Que se llama inicialmente En ese constructor Que se llama inicialmente Creo Creo las dos variables ¿Cierto? Y Inicializo los dos datos Entonces ¿Cómo inicializo El siguiente? Entonces el siguiente Lo inicializo Llamando el constructor De la clase original Entonces ¿Cómo se llama el constructor De la clase original? Clase A ¿Cierto? Y le mando Su respectivo argumento Que es ¿Cuál? A Correcto Entonces miren Lo que hice ahí Al constructor Derivado Le mandé dos argumentos Este primer argumento Este primer argumento ¿Va para dónde? Va para el constructor De la clase A ¿Cierto? Y este segundo argumento ¿Va para dónde? Va para la variable De la clase B Y ahí inicialice Todo lo que quería Entonces ahí la función Vuelve y juega Entonces cuando creo El objeto Le mando Los dos argumentos Y él ya sabe ¿Qué hacer con ellos? Pues porque le dije aquí Ya le dije ¿Qué hacía con ellos? ¿Cierto? Y vuelvo Imprimo Exactamente Como lo dice En el ejemplo ahorita Vamos a guardar Y a compilar Para que vean Que pasa exactamente Lo mismo Entonces vamos a compilar G más más menos Son Herencia Constructor 2 Listo Vamos a ejecutarlo Eh miren muchachos Que pasa exactamente Lo mismo ¿Cómo lo logré? ¿Cómo lo logré? Lo logré Incluyendo El constructor De la clase base Dentro del constructor De la clase derivada Eso es lo único De diferente ¿Hasta ahí está claro Muchachos? ¿Sí está claro? ¿Cómo? Es un juego De mecánica El ejercicio Que ustedes tienen Que hacer aquí Muchachos Es ir Ir como abonando El terreno Y comiéndole práctica Entonces creen Creen sus propios ejercicios O bájense En ejercicios De internet En donde Haya varias derivaciones Para ir creando El ejercicio De cómo hacerlo Bueno muchachos Y hay otro ejemplo Que es el del El del destructor Que no tiene nada De novedoso ¿Cierto? Entonces miren Aquí dentro De esta clase Hay un destructor ¿Cierto? Este es el primer ejemplo Pero ahora le voy a agregar Un destructor Recuerden que es el primer ejemplo Recuerden que es el primer ejemplo ¿Por qué? Porque estoy llevando Una constante ¿Cierto? Estoy llevando Un destructor Lo mismo en b Estoy creando Un destructor ¿Quién me dice Para qué estoy creando Esos destructores En este momento Listo muchachos Entonces vamos a compilar Para mostrarles Lo que les quiero mostrar Este ejemplo es igual Solo le agregué Dos constructores Pero quiero que vean algo Vamos a ejecutarlo Miren muchachos ¿Si vieron lo que pasó ahí? Ahí está en la mitad De la pantalla Díganme ¿En qué vende raro? Hasta a 10 y b Igual 20 No hay nada raro ¿Cierto? En el momento En que los objetos Se usaron Después se destruyeron Automáticamente ¿Cierto? Y ahí es cuando Sale la sentencia Destructor b Y destructor a ¿Quién me dice Que es raro ahí? Que es curioso Hay ahí Bueno entonces Les lanzo la pregunta ¿Cuál fue el destructor Que se ejecutó primero? El de b El de b ¿Y b qué es? La clase i La clase i ¿La clase qué? Derivada de a o i La clase derivada B es la clase derivada Y a es la clase base Entonces muchachos Gravesen esto en la memoria Y que nunca se les olvide En las clases derivadas O en la herencia En la herencia La secuencia de ejecución De constructores Siempre es Desde la clase base Hacia la clase derivada O sea Desde los papás Hasta los hijos Pero los destructores Es al revés La secuencia de ejecución De los destructores Es desde los hijos Hasta los papás Nunca les olvide eso muchachos Que va a ser muy práctico siempre ¿Queda claro? Bueno muchachos El otro tema Tiene que ver con El otro tema Tiene que ver con La sobrecarga Ese tema de sobrecarga Es muy sencillo Entonces aquí es donde Vamos a empezar a ver Algunos conceptos De polimorfismo Muchachos Esto tiene que ver Con polimorfismo Un polimorfismo Un polimorfismo Muy básico Pero En si un polimorfismo ¿Quién recuerda Que es polimorfismo? ¿Es una realidad A una misma A un A un A un Elemento Con el mismo nombre ¿Cierto? Entonces miren El ejemplo Es sencillo muchachos Tenemos una clase Que se llama Operación ¿Cierto? Dentro de la clase Definir La función Mayor ¿Cierto? Si ustedes se dan cuenta Estas tres funciones Se llaman igual ¿Qué tienen de diferente Muchachos? El tipo de datos El tipo de datos ¿Cierto? Entonces La regla para sobrecargar Una función ¿Cierto? Una función Se puede sobrecargar Siempre y cuando Se modifiquen Los tipos de datos Asociados O El número de argumentos ¿A qué me refiero Con el número De argumentos? Yo podría crear Una función Igualita a esta ¿Cierto? Igualitica O sea Con el mismo Tipo de datos Pero Le modifico El número De argumentos También se puede Así como lo acabé Serán ahí muchachos ¿Cierto? Esas son las dos condiciones Si yo Sobrecargo Una función De esta forma Ahí si hay un error No estoy cumpliendo La cuestión Porque es igualita Ahí hay pilas Pilas que hay dos funciones Igualitas Ahí si en realidad Son igualitas ¿O qué pasa Si yo hago esto Muchachos? A ver ¿Qué me dicen ustedes? ¿Serán iguales Esa función? La de la línea 7 y 8 Son iguales Son iguales ¿O no? Porque son distintas Las variables Son exactamente Iguales Esas funciones Porque es que Esa variable Es un número Cualquiera ¿Cierto? La definición Acuérdense que Inclusive uno puede Definir una función Así ¿Qué pasa Si yo quito Esto muchachos? Acuerden que Uno puede definir Una función así También Si ven Quedan exactamente Igualitas Entonces ojo La condición Para que sean Sobrecargadas Es esa Que cambie El tipo de dato O que si no Cambia el tipo de dato Al menos Cambie el número De argumentos ¿Está claro? Entonces miren Dependiendo Dependiendo De De cada función Yo le asigno Un valor Entonces miren Todas me van A retornar Un valor Mayor Todas me van A retornar Un valor Mayor Pero Dependiendo Del tipo De dato Que yo le ingrese Entonces miren 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 Es inteligente Para esto Miren que Las funciones Hacen exactamente Lo mismo Las funciones Hacen exactamente Lo mismo Pero para que Para que se están Haciendo tres funciones Diferentes Que hacen exactamente Lo mismo ¿Cuál es la razón? La razón Es esa Yo no puedo Poner a retornar Aquí Dos Double Pues porque la función Es un char Entonces tengo que Como mínimo Crear otra parte Pero al menos Que ventaja Me da esto Que ventaja Me da Que la puedo crear Con el mismo nombre Entonces yo no me tengo Que preocupar Entonces miren Miren el main Muchachos Miren Creo el objeto Oper1 De la clase Operación Cierto Y miren Llamo la función Mayor Con Caracteres Llamo la función Mayor con Enteros Y llamo la función Mayor Con Con Doubles Si yo solo hubiera Tenido una función Muchachos Que lo voy a hacer Miren lo que voy a hacer El ejercicio Que voy a hacer Voy a comentar Voy a comentar Voy a comentar Todas las funciones Y voy a dar Solo la de entero Voy a comentar Todas las funciones Y voy a dar Solo la de entero Y voy a funcionar Así Vamos a darle Guardar Y vamos a Compilar Y vamos a darle Listo, entonces vamos a compilar Esa única que se llama Sobrecarga-fun Entonces vamos a compilarla G++-O Sobrebarga-fun Ahí la compile muchachos Voy a ejecutarla Sobrebarga-fun 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 Muchachos, en este caso Lo está tomando como un entero Porque está tomando el ASCII asociado Por ejemplo, en el caso del A y la F Cierto, entonces no nos está sacando error Cierto, miren que lo está sacando Pero entonces la pregunta es la siguiente Si lo está haciendo de la forma correcta Si lo está haciendo de la forma correcta Miren el código ¿Qué debería retornar? ¿Qué debería retornar? Para la primera línea ¿Qué creen ustedes que debería retornar? ¿Un número o una letra? Debería retornar una letra Que yo estoy comparando letras Y miren que en la ejecución no lo hace Me está retornando un 102 Que es el ASCII O sea, no corresponde a lo que yo estoy pidiendo ¿Qué me debería retornar en la segunda línea? 35, cierto Y eso es lo que está haciendo ¿Si lo ven? ¿Qué me debería retornar en la tercera línea? Me debería retornar 12,452 O 12,452 ¿Cierto? Y me está retornando 12 Entonces no lo está haciendo correctamente ¿Por qué? Porque él está asumiendo que todo es entero Por la función entero Entonces para eso yo me curo en salud Y creo una por cada tipo de dato Pero con el mismo nombre Entonces vamos a descomentar Las otras Vamos a guardar Y vamos a volver a compilar Y vamos a ejecutar Y miren lo que sale muchachos Miren lo que sale ahí en la pantalla Ahora si sale lo que queremos Sale un AF Sale un 35 Y sale un 24,52 12,452 Si lo ven ¿Cuál es la ventaja de esto muchachos? La ventaja es que Yo no me tuve que preocupar por llamar Mayor para carácter Mayor para entero Y mayor para double No Yo simplemente llamo la misma función Y ella inteligentemente Elige el tipo de dato que debe usar ¿Está claro muchachos? ¿Tienen alguna duda? Bueno muchachos Y hay otro tipo De sobrecarga Que es la sobrecarga De operadores Entonces ¿De qué se trata este ejemplo? Entonces miren Estoy definiendo la clase tiempo Vamos a verlo rápidamente Definiendo la clase tiempo Estoy creando un Un Constructor para la clase tiempo Que inicializa las variables Hora Y las variables Minuto Si lo ven Adicional a eso Estoy creando Una función Que se llama Mostrar Esa función Lo que hace Es mostrar Perdón Pero ahí la estoy simplemente Definiendo ¿Cierto? Más allá Perdón Declarando Más allá la definiré Y estoy definiendo Y estoy definiendo Un tipo de dato especial ¿Cuál es? Operator Más Tiempo en horas O el objeto H De la clase tiempo Esto es algo Que ustedes debieron De haber visto Muchachos En el curso anterior Este tipo de definiciones Entonces miren Aquí lo que estoy definiendo Es un objeto De la clase tiempo En el curso anterior Se veía esto mismo Pero no con la mecánica De los objetos Cuya sintaxis es Operator ¿Cierto? Más Un objeto ¿Cierto? De la clase tiempo Que llamo H Entonces vamos a ver Cómo funciona Entonces voy a definir Voy a definir este Aquí Por fuera del contexto ¿Cierto? Aquí hice la declaración Y aquí lo va a definir Entonces Obviamente ¿Cierto? Tiempo Con el contexto De la clase tiempo ¿Cierto? Operator Tiempo Más H Tiempo H Perdón ¿Qué estoy haciendo Internamente en eso? Estoy declarando Una variable Tempo ¿Cierto? A esa variable Temp Le estoy llevando Estos datos Estoy llevando Minuto Más H Punto Minuto Recuerden que es H Punto Minuto ¿Cierto? H es el objeto Que se creó aquí De la clase tiempo Y minuto Es la variable Minuto Lo mismo que con hora Listo muchachos Aquí finalmente le digo Que si es eso Lo incremente Que si es mayor o igual que 60 Incremente la hora Si es menor que 60 Lo disminuya Y retorno Temp Esto que parece muy complicado Muchachos ¿Qué es lo que me está haciendo? Me está definiendo Un tipo de variable Diferente Un tipo de variable Diferente O sobrecargando Algo Estoy sobrecargando Algo Que enseguida Lo vamos a ver Entonces miren muchachos Para que de pronto Si están muy perdidos Vamos a ejecutarlo Y vamos a ver Que nos saca Listo Vamos a ejecutarlo Ustedes miren muchachos El resultado de la salida Cierto Ustedes miren ¿Qué hace la función mostrar? Pilas con esto Para que entiendan bien ¿Cuál es la definición de arriba? ¿Qué hace la función mostrar? La función mostrar imprime Dice La hora Imprime la hora Dos puntos El minuto Entonces miren muchachos Entonces miren muchachos Vamos a la función main Entonces ¿Qué estoy creando? Estoy creando un objeto De la clase tiempo Que se llama ahora Un objeto de la clase tiempo Que se llama ahora Cierto Estoy dando los argumentos Del constructor ¿Dónde estoy dando Los argumentos Del constructor? Los argumentos Del constructor Los estoy dando aquí Cierto Entonces miren Estoy inicializando La variable hora Y la variable minuto Cuando creo este objeto También estoy creando Un objeto T1 Ah bueno muchachos Esto era algo Que no me habíamos visto Si yo quiero crear Dos objetos De la misma clase Pues los puedo hacer En la misma línea Esto indica que T1 es también Un objeto De la clase tiempo T1 es un objeto De la clase tiempo Cierto T1 es un objeto De la clase tiempo Entonces ¿Qué pasa? Le estoy dando Los argumentos Iniciales 4 y 45 Para crear Otra vez allá Entonces miren ¿Qué pasa? Le estoy diciendo Vea pilas A T1 Necesito Que sume Ahora Más T1 Entonces la pregunta Del millón Es la siguiente muchachos ¿Ustedes creen Que yo puedo sumar Dos objetos Así a la loca? Yo podría sumar Un objeto Más otro objeto Eso es posible Esta línea Es posible Esta línea Es posible ¿Qué dicen ustedes? Esa línea Es posible Es posible Este más Aquí en esta línea Sabiendo que Son dos objetos Lo que uno No suma No son Variables ¿Cierto? ¿Cómo voy a sumar Yo dos objetos Si un objeto Es una colección De variables internas? ¿Cierto? Que me imagino ¿Cuál es el objetivo Que quisiera esto? Recuerden Que cada objeto Por dentro Que tiene Tiene una hora Y un minuto Tiene una hora Y un minuto Entonces ¿Qué querrá hacer él? Es lo que querrá hacer Es eso Él dice Venga listo ¿Qué quiero hacer yo? Que me sume Las horas Con las horas Y los minutos Con los minutos No que me sume A la loca ¿Cierto? Entonces Para yo poder Hacer eso O poder lograr eso Es para lo que defino Operator Es para lo que defino Operator ¿Cierto? Entonces le estoy diciendo Pilas Que a la operación Más Pilas Que a la operación Más Un objeto Hay que hacerle Este tratamiento ¿Cierto? Hay que sumar La variable Minuto Y la variable Hora Con su respectivo minuto Y con su respectiva hora Del otro objeto Entonces ¿Cuál es el chiste Muchacho Aquí de la sobrecarga De operadores? Que este más Ya existe ¿Cierto? Ese más Es una variable Que se utiliza Ese más Es una variable Que se utiliza En C++ Eso se utiliza En C++ ¿Para qué? Para sumar Pero no para sumar Objetos Entonces yo puedo Definir Como operador Que el más Sume objetos Y sobrecargando El operador Le estoy dando Una nueva función Al operador Con el mismo nombre Entonces si yo hago Lo siguiente muchachos Si yo hago Por ejemplo No sé Para hacer algo aquí Bien burdo Voy a definir Dos variables Enteras Si yo hago esto Vamos a hacer In X Y Z Si yo hago esto Por ejemplo Z es igual Vamos a darles un valor Tres Dos Y a Z no le demos nada Si yo hago esto Sabiendo que son enteros Y no objetos Estaré cometiendo un error Sabiendo que ya definí El operador Más por arriba No estoy cogiendo ningún error Porque está sobrecargado Si queda claro eso muchachos Así se puede hacer Con muchos operadores Cuando usted Utiliza el operator ¿Cierto? Ustedes en el semestre pasado Tuvieron que haber utilizado El operator Porque ahora esto es muy necesario Entonces lo que hice fue Definir la operación suma Definir la operación suma ¿Para qué? Para los objetos Sobrecargándolo No le he quitado Los mismos valores A esa A esa operación O sea Este tipo de cosas De sobrecarga Al menos De operaciones Si de pronto Les parece un poco enredado Eso se va cogiendo Con la agilidad De hecho Este tipo de cosas Ya no se utilizan mucho ¿Por qué no se utilizan mucho? ¿Quién me dice? ¿Por qué creen Que no se utilicen mucho? O al menos Construirla No se utiliza mucho Construirlas Exactamente Porque ya las hizo alguien Te voy a poner un ejemplo Ustedes necesitan Sumar números imaginarios Ustedes no se van a poder A crear un operador Para sumar números imaginarios No Van y buscan Una librería Que sume números imaginarios Este tipo de cosas Ya no se utilizan mucho Pero es para mostrarles Cómo funciona La sobrecarga De operadores Bueno muchachos Antes del quiz Quisiera entonces Que viéramos Cómo funciona O Perdón Cómo funciona No ¿Cuál es el objetivo Del mini proyecto? Bueno ¿Tienen alguna Pregunta muchachos Con respecto a lo que Vimos hoy? Todas Muchachos Vean Cuando uno se enfrenta A esto Si ustedes creen Que van a aprender A programar Leyendo mis Diapositivas Están más equivocados Que un berraco Porque hasta malas Pueden estar Uno no sabe No mentira Malas no están Pero me refiero A que No 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 Malas no están Era un chiste Por decirlo De alguna forma A lo que yo me refiero Muchachos Es a qué Me refiero Es a que Leyendo las diapositivas No se aprende No se aprende No se aprende A programar ¿Cómo se aprende A programar Muchachos? Programando Yendo a mirar Ejemplos Metiéndose A hacer el código A escribir Metiéndose A escribir El código O sea Si ustedes Creen que Leyendo mis Diapositivas Van a hacer La práctica Final Están más Equivocados Que un berraco O sea Ustedes tienen Que coger Estos ejemplos Y empezar A modificarlos ¿Cómo es el ejercicio Que yo les propongo? Cojan los ejemplos Que yo les digo Y empiecen A modificarlos Cuando ya le cojan El tiro Al ejemplo Cierto Vayan y miren Otros ejemplos En internet Y miren Analogías Entre los ejemplos Cuando ya le cojan El tiro Construyan Sus propios Ejemplos Voy a crear Una función Heredada Mía Yo la voy a crear Y van y Crean el código Cierto Entonces Muchachos La invitación Es a que no se queden Con la diapositiva Y mucho menos Con los ejemplos Que esos ejemplos Están en internet O sea Tienen que ir A meterse Y a programar Pues el que A estas alturas Del partido No haya Metido a programarse Más 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 Yo creo Que lo está Dejando El bus Cierto A esta hora Ya ustedes Deberían de haber visto Otros ejemplos Diferentes Haber creado Sus propios códigos Porque si no Lo va dejando Lo va dejando El bus Cuando menos Piense Ya les va a haber Cogido ventaja A los conceptos Y ya va a ser Mucho más difícil Adquirirlos Bueno muchachos De que se trata El mini proyecto Facilísimo Como todos Los mini proyectos De este curso Es muy fácil Muchachos Entonces Hasta el momento Que sabemos hacer Cierto O que hemos visto De C++ Les voy a hacer un recuento Hasta el momento Vimos Cáles son los conceptos De programación Orientado a objetos Cierto Y nos introducimos A C++ Que sabemos De C++ Las nociones básicas De encapsulado Cierto Los tipos de acceso Privado Público Y protected Que más sabemos Sabemos Pues sabemos Identificar Los miembros Los datos Miembros De una clase Las Pues los Los elementos Como tal De una clase Como se construye Una clase Cierto Posterior a eso Que más vimos Muchachos Pues sabemos Compilar Más Obviamente Posterior a eso Que más vimos Muchachos Hoy que acabamos De ver Acabamos de ver El tema De la herencia Y la sobrecarga Cierto Sabemos Como construir Un objeto Y como Maniobrar Con objetos Cierto Esas cosas Las sabemos Si no las saben Muchachos Empiecen a repasar Porque ya las Debemos de saber Entonces De que se trata El mini proyecto Es muy sencillo Cierto Entonces Volvamos a nuestros Inicios De que se trata De que se trata La programación Orientada Objeto Quien lo recuerda Es un problema De que De clasificación De clasificación No hemos perdido El rumbo La programación Orientada Es un problema De clasificación Entonces vamos a ver Lo siguiente Vamos a elegir Un ambiente real De clasificación Cierto Un ambiente real De clasificación No se Ustedes van a decir Ve A mi se me ocurrió Clasificar Mis mascotas Como Yo no tengo ni idea Ve a mi se me ocurrió Clasificar Las plantas Que tengo Afuera Yo no se O se me ocurrió Clasificar Mis gastos Yo voy a clasificar Mis gastos Voy a clasificar Personas Profesores Yo no se Voy a clasificar Lo que quiera Por ahora les digo Que yo siempre Les dejo esto Amplio muchachos Para que lo hagan Pues para que hagan El ejercicio Del piense Cierto Entonces Ustedes van a clasificar Lo que ustedes quieran Con algunas pautas Cuales son esas pautas Cierto Deben escoger Tres tipos de objetos En esa clasificación Tres tipos de objetos Que no se Ustedes van a escoger Lo que quieran Cierto Para crear Tres clases Diferentes Obviamente Entonces les voy a poner Un ejemplo Si sus clases son Personas Si sus clases son Personas Estudiantes Y profesores Cierto Entonces vas a crear Un objeto De la clase Persona Un objeto De la clase Estudiante Y un objeto De la clase Profesores Bueno en general Esas son las tres clases Cierto Hasta ahí va todo claro Muchachos O sea que en esta Clasificación Cuántas agrupaciones Vamos a hacer De clasificación Vamos a hacer tres O sea vamos a clasificar Tres grupos O tres clases Si queda claro Muchachos Listo Teniendo en cuenta Eso Vamos a tener Vamos a tener La siguiente condición Vamos a tener Una condición De esos tres grupos Vamos a hacer Que uno sea derivado De otro O sea que vamos a tener Dos grupos principales Y un grupo derivado Les voy a poner un ejemplo Ojalá y no lo utilicen Cierto Porque este es el ejemplo De la clase Entonces por ejemplo Voy a crear la clase Bebidas Y la clase Pasteles Se me ocurrió Listo Entonces necesito Crear una clase Derivada Porque en realidad Son tres clases Pero una debe ser Derivada Entonces De la clase Bebidas Voy a derivar La clase Bebidas Lácteas Cierto Entonces voy a hacer Un esquema así Dos clases Principales Y de una de ellas Voy a crear una derivada Y ahí tengo las tres Hasta ahí va claro Muchachos Si va claro Listo Entonces Luego esas clases Luego esas clases Se les asignarán Variables Y funciones Con las cuales Se va a interactuar En el programa principal Entonces volvamos al ejemplo Entonces miren Yo por ejemplo A la bebida Le asigné Las siguientes variables Volumen por unidad Unidad por caja Tiempo empacado Número de unidades Fecha de empacado Y las respectivas funciones Costo total por caja Muchachos Tenemos una herramienta Que es la herramienta Tiempo empacado Bueno Tiempo empacado Tiempo empacado Yo qué Tiempo empacado Gracias. Gracias. Entonces, vuelvo a insistir. Entonces, ¿cómo funcionamos? Le vamos a asignar unas variables. Enseguida le digo cuántas. Todavía no les he dicho nada. Solo le digo unas variables, ¿cierto? Y unas funciones. Obvio. ¿Qué tienen que tener las funciones con respecto a las variables? ¿Quién me recuerda? Deben tener una correspondencia. O sea, no es que yo voy a crear la función correr. ¿Tiene sentido que yo creé la función correr dentro de la clase de bebidas? Obviamente tiene que ser una función que use las variables. O que las cambie. O que las lea. O que las escriba. O lo que sea. ¿Cierto? Porque ahí no, no tiene sentido. ¿Cierto? Entonces, tengo que tener unas variables. Y obviamente unas funciones que lean esas variables. O que las usen. Que hagan operaciones con ellas. ¿Sí queda claro, muchachos? Y así sucesivamente para las otras tres clases. Para la clase siguiente y para la clase derivada. ¿Cierto? Muchachos. Aquí les hago una aclaración. Estos ejemplos son hipotéticos. Entonces puede que una función no corresponda a la variable. Pues porque es un ejemplo hipotético. De hecho es como complicado hacer un ejemplo con bebidas. Pues o un código con bebidas. ¿Cierto? Pero la idea es que en el que ustedes van a hacer. Si debe ser. O sea, la función debe usar una variable. Porque si no, no tiene sentido. ¿Cierto? Bueno, muchachos. ¿Cuáles son las condiciones? Obviamente todo el archivo. Todo el código debe estar implementado en un solo archivo. Todavía no vamos a usar varios archivos. Un código .cpp. ¿Cierto? Que incluye la función main. O sea, debo crear tres clases. Recuerden que una es derivada. Todo en el mismo archivo. Y al final debo tener el método main. O la función main. ¿Qué otra condición tiene? Cada clase debe tener como mínimo cuatro variables. ¿Cierto? La clase bebidas debe tener cuatro. La pastel es cuatro. Y la láctea. Bebida láctea es cuatro variables. Como mínimo. Cuando digo como mínimo. Es que puede tener cinco. O seis. O diez. Ustedes verán. Pero como mínimo debe tener cuatro. De esas cuatro. Tres deben ser diferentes tipos de datos. O sea, no me vayan a crear cuatro variables. Y las cuatro enteros. ¿Cierto? No es así. Como mínimo debe haber un entero. Un doble. Un float. No sé. Debe haber tres tipos de datos diferentes. Dentro de esas cuatro. ¿Correcto? Muchachos. Si no me. Si no me. Pues si no me. Si tiene alguna duda. Este es el momento de preguntar. Listo. Continuemos. Entonces tiene que tener tres tipos diferentes de datos. Pilas. Muchachos. Ya tengo la experiencia con los cursos anteriores. O sea, hacen el trabajo muy bien. Pero por ejemplo todas enteras. Eso les rebaja la nota. Tienen que ser tres tipos de datos diferentes. Para yo ver que si hagan una operación correcta. ¿Cierto? Mire que pueden utilizar por ejemplo la sobrecarga. Ustedes pueden tener tipos de datos diferentes. Y con una función. Llamarlas. ¿Cierto? Obviamente. Tienen que. La siguiente condición es cuál. Cada clase debe tener como mínimo tres funciones. ¿Cierto? No me importa si esa función usa todas las variables. Y la otra función no. ¿Cierto? Eso es cosa de ustedes. Pero como mínimo debe tener tres funciones. Cada clase. Listo muchachos. ¿Qué más condición hay? Que en el main. Ya cuando estamos en el main. En la función main. Como mínimo deben crear. Tres objetos. De cada tipo de datos. ¿Cierto? Tres objetos. Tres objetos de cada tipo de datos. O sea. Un objeto por clase. Debo crear como mínimo un objeto por clase. Porque no tiene sentido yo crear una clase. Yo crear una clase. Y no usarla. Entonces como mínimo tengo que crear. Un objeto por clase. Hasta ahí está claro muchachos. Listo. El main. Debe lanzar un menucito. Todavía no hemos aprendido a hacer interfaces gráficas. Entonces por lo menos. Creemos un menucito. Pues no me hagan un programa que. Que imprima un montón de cosas a la loca. No. Que me pida. Ingrese tal cosa. O pida tal cosa. Ustedes ya saben hacer menús muchachos. El semestre pasado los hacía. Entonces como mínimo al programita. Créenle un menú. Para yo poder interactuar con él. O un usuario final. Listo muchachos. Eso es todo. Mire que. Libre albedrío. Ustedes crean su propia clasificación. Sus propias variables. Y sus propias funciones. ¿Cuáles son los entregables? Obviamente el archivo en C++. Más. ¿Cierto? Con comentarios. Pilas que todos los archivos deben tener comentarios. Y un documento sencillo. Donde me expliquen el funcionamiento. Porque yo. No puedo coger eso a la loca. ¿Cierto? Que le digan. Vea. El menú. Tiene que funcionar así. Y le saca tal cosa. Y tiene que ingresar tal cosa. Un manualcito de usuario. Pequeño. Porque si no. Yo enloquezco ese programa. Porque no lo oye usar. Bueno muchachos. Y algunas consideraciones. Lo mismo de siempre. Ojo con el fraude. Chacho. No hay nada más fácil que pillar una copia. En la programación. Y otra recomendación que quiero que tengan en cuenta. Para los que ya empezaron a pensar en su proyecto final. ¿Cierto? Que por cierto. Nadie me ha escrito a través del foro. Para los que ya empezaron a pensar. Pueden orientar esta entrega. A su proyecto final. Si ustedes van a hacer una. Una no sé. Un software de gestión de algo. Pues de una vez empiecen a crear clasecitas. Para esa práctica final. Para que la puedan reutilizar. ¿Hay alguna duda con respecto a este entregable muchachos? Muchachos. La entrega es de este domingo en ocho. A las veintitrés y cincuenta y cinco. Como siempre. Ya saben que es a través de la plataforma. Si no tienen ninguna otra duda. Entonces procedamos con el quiz. Por favor individual muchachos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!